¡Suscríbete! ¡Gol! ¡De un igual! ¡Sitario de Deporte! ¡En el golpe de cabeza Alexander Zuccar! Le dura poco, la alegría a la San Martín, aparece Zuccar en el tiro de esquina, ¡Huber que le pega! ¡Arriba ese esférico, no puede hacer nada! ¡Penny llega a la igualdad universitaria 1! ¡San Martín 1! ¡Ales Zuccar convirtió! Y aparece Zuccar, que era de los que más había insistido en ataque, el centro pasado al segundo palo, cada uno con su marca, pero termina ganando cómodo, le gana bien a Salas, que era la marca, el número 23 estaba con el número 7, Salas que ni salta, Salas pensaba que la pelota se iba seguramente porque no lo está tomando, él quiere ir a buscar la pelota antes que Zuccar, la pelota venía pasada, lo termina pasando a Salas y termina Zuccar cabeceando.